Esta mañana el prefecto de la Azuay, Yacu Pérez, entregó en la Corte Constitucional una ampliación de los argumentos jurídicos por los que solicitó el dictamen para una consulta popular sobre la minería metálica en Azuay. Pérez estuvo acompañado por el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y por abogados ambientalistas, quienes presentaron un amicus curiae, o pedido para opinar sobre el tema. Aquí parte de sus declaraciones. ¡Gracias!